corriendo y grabando 5 4 3 becadas chavas bienvenidas a la señora cosmetics y el día de hoy te voy a enseñar a cómo colocar glitter en los ojos y si nos encanta chavos becadas el brillo harto brillo como saben vengo de la continuación de el vídeo que me hice con las para con la paleta de cremera de jeffree star entonces puede evolucionando el maquillaje por eso ya ni me cambié ni nada chavos becadas porque quiero irme miren a mí me encanta especificar y para eso tengo un producto muy padre que ya lo vieron que me lo aplico en los labios pero el día de hoy lo vamos a aplicar en los ojos y les voy a enseñar que es este de aquí de h2 becadas la marca es esta de aquí en y x que no me sé cómo se llama todavía marquito pero está muy padre es miren prácticamente es un liquidito como transparentos bueno se ve así como cremita pero ya cuando lo aplica se hace transparente totalmente y si ustedes han visto el vídeo de cómo me lo aplica en los labios sabrán que no afectó con el con el labial mate que tan que era de se forza el labial pero vemos ahora con las sombras tengo un poco de miedo y aunque ya tiene las sombras con brillito el día de hoy vamos a evolucionar el maquillaje a hacerlo con líder para eso necesitamos voy a utilizar el día de hoy estos glitters esto los compré en morphe que no sé la marca y no me pregunten es un pésimo pero sé que los compré en morphe es un es uno blanco este blanco totalmente y este es negro entonces con estos dos tengo que hacer el degradado en blanco que se vaya a gris y luego a negro pues vamos a tomar tantito producto lo voy a hacer muy cuidadoso chavos becadas porque le tengo miedo a que se me vaya a llevar la sombra entonces voy a tomar el producto lo voy a colocar aquí va a ser muy muy cuidadoso como lo coloco voy a tratar de hacerlo en pequeños golpecitos para no tratar de arruinar el maquillaje donde lo coloco pues donde ustedes quieren que se pegue el glitter ahorita sólo voy a trabajar el blanco verdad y el blanco vamos a ponerlo aquí exactamente claro que se pierde el brillo de la sombra de abajo obviamente verdad pero como estamos haciendo la evolución vamos a agarrar el vamos a abrir el glitter lo voy a hacer que yo siempre hago esto que vacío tantito de aquí en la tapita me siento así como que estoy bien más pero quiero que se me pegue no me será voy a agarrar esta brochita que es como más así de precisión un poquito agarro glitter y lo voy a colocar donde puse el pegamento guau me encanta verdad puedo tratar de hacer esta acción lo más rápido posible obviamente porque como es pegamento no quiero que voy a pasar la mosca y se me pegue ahí en medio claro ahorita yo traigo la base hecha chavos becadas esto normalmente cuando yo me voy a poner glitter no mi siela no me hago nada de base porque el glitter pues ese si vuela como se ve marquito y se ve padrísimo verdad se ve la diferencia entre este y este verdad y vieron me gustó miren la verdad me estoy haciendo muy fan de este producto marquito eh lo tienen que comprar chavos ver es este es el del pegamento de glitter ahí está está padrísimo o sea no se lleva la sombra no se lleva el labial ya lo vimos muy bien muy bien me encantó recomendadísimo en dos vídeos he hablado de él me gusta ya chavos ni se la piensen ya lo dijo alexa ya lo tiene que tener usted en su caso si pues obviamente cuando le pongo así pero oigan ahorita porque puse la sombra de brillitos pero siempre que coloquen glitter eso es de ley eh siempre que coloquen un glitter marquito apréndetelo tú también eh cuando pongas glitter tienes que poner una sombra de base le tiene porque si lo pones sobre tu piel no va no va a tener no se va a ver lo blanco blanco vieron o el color que tú decidas porque un glitter no te va a cubrir eh todo tu color de piel me entiendes entonces a huevo tienes perdón a fuerza tienes que poner un este una sombra abajo y ya encima pones el glitter viste porque el glitter no te va a dar toda esta textura blanca porque tú traes la base abajo blanca de la sombra y es lo que vas a colocar se entendió marquito si ojo lo vuelvo a explicar tú si marquito lo entendió ya todas lo entendimos chavos miren quiero saturar le pongo agarro bastantito glitter se lo pongo ay me encanta el glitter se ve bien bonito ¿verdad marquito? ahora ya cuando pones glitter ya no hay vuelta atrás chava o sea ya te ya es la putería total entonces el glitter ya es como lo máximo que puede haber ¿no? dentro del maquillaje eh Niki Tutorials entonces es lo máximo que puede haber en el maquillaje entonces ya le tienes que dar tirarle a matar voy a utilizar ahora el glitter negro pero voy vuelvo a tomar espérame déjenme hago la acción de vaciar porque tengo que tener esto ya listo antes que para cuando ya me ponga el pegamento ya tiene que estar esto aquí chavos micas exacto ahí está no se ve verdad marquito está oscuro obviamente pero así se ve súper cámara tan alta definición y ahora que ya tenemos tele chavos tenemos tele en el gimnasio se ve el que tal se ven los videos marquito ay no no una cosa digo que guapa Alex por eso digo no lo siempre maquillada a mí no me van a ver en fachas no mi cielo una cosa que estemos viendo el tutorial bueno vamos otra vez con este producto que es una bendición aquí no creo que payas Alexa que mamona no porque caes gorda mi cielo y ahora no perdamos aunque sea glitter la noción de que esto tiene que ir en degradado entonces me falta aquí porque hay que oscurecer verdad chavos vamos a poner aquí que creo que me pasé de reata marquito ya le puse de más ni modo mi cielo vamos a si le puse de más vamos de una vez a jalarlo acá no para no desperdiciar vieron es o sea la verdad es que cubre súper bien o sea no tienen que agarrar tanto de hecho ya lo voy a soltar no se que le aprite entonces ya no voy a ver para el frente ni nada marquito porque ya me puse en los dos se pierde si se lleva tantito el maquillaje hay que tener mucho cuidadito verdad vamos a ver dónde queremos poner el glitter aquí 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 hay que tener mucho cuidado aquí no quiero glitter me no me hicieron verdad y aquí sobre el blanco el glitter blanco que ya puse para hacer el efecto gris y ahora sí vámonos tendidos no me voy a frenar voy a colocar todo sin miedo al éxito porque aquí si no hay vuelta atrás por eso es muy importante el pegamento porque el glitter solamente se va a quedar donde tú pusiste aquí voy a difuminar ya lo que me sobró lo voy a lo voy a como a a no voy a poner todo tan así tan cortante como aquí sino me lo voy a traer así para que se logre el difuminado verdad y no se vea el cortón entre el negro y el si no tantito nada más le hago así pero muy leve para que no se vea tan cargado de negro como en esta orilla le voy a poner un poquito más aquí abajito para crear el efecto de oscurecer lo que ya tenía pero vieron que como soy de párpado caído mi siela pues solamente se lo come todo no más es como un efectillo ahí se ve marquito muy bonito vamos del otro lado que yo creo que ya se me secó mi siela vamos a poner aquí vamos a agarrar vamos a agarrar trato de poner aquí en la orillita que es como para seguir el efecto de mi maquillaje más acá y lo que ya coloqué le calo tantito hacia acá hacia el blanco para hacer la transición que se vea según yo en mi mente un gris que inclusive también luego pueden usar tres glitters como yo no tenía glitter gris pero pueden hacer una fusión verdad pueden irlo degradando hasta que llegue a negro eso puede ser otro que con un moradito con un violeta con un tono no tan claro para que vamos a verlo aquí y bueno prácticamente ahí es como está quedando el maquillaje padrísimo ahora chavas es too much para el maquillaje anterior de las sombritas si yo no me había puesto glitter así ya dejo mi maquillaje me entienden pero yo siento y mi naturaleza me llama chavas becadas que tengo que usar un negro me entienden para hacer como más el efecto de de fusionar entre el glitter y aquí el no se vea tan cortado no se vea tan cortado ¿verdad? voy a hacerlo pero no este video solamente se trata de cómo aplicar y pegar el glitter ¿verdad chavos becadas? entonces así se pega el glitter claro buscamos evolucionarlo pues sí la verdad sí voy a agarrar ahora sí la misma sombrita de brillitos de la paleta de este niño este chavo ¿cómo se llama? que llegó freestyle y solamente con la finalidad de ponerla en la transición entonces ya tiene brillito la sombra entonces va a ser como esa miren quiero que ahorita lo vamos a ver entre uno y otro para que si se vea como que ah no si es cierto ah si es cierto Alexa y si me sobró mucho glitter pues solamente nada más le doy una jaladita así como una pasadita para que se lleve el glitter y se difumine más ¿verdad? pero a ver oigan si tú no pones y haces un smokey eyes con un glitter así pues se va a ver como y ese pegamento hay de glitter entonces tienes que tirarle a matar sin miedo al éxito le tienes que aumentar el smokey eyes o los colores que le hayas puesto porque la lógica pues es obvio que necesita más ¿verdad Marquito? necesita más el glitter es como la máxima expresión del del maquillaje entonces vamos a necesitar hacer un delineado vamos a estar pestaño loco o sea una pestaña naturalita no aquí no mi cielo porque ya le estamos tirando al show le estamos tirando al drag al drag entonces pues no mi cielo te lo exige te lo exige Marquito no Marquito siéntate acá a dar el tutorial por favor pero es cierto o sea la no ve como la lógica muy bien aplauso para Marquito la lógica es el maquillaje te lo exige entonces sigue esa naturalidad que el maquillaje te lo te lo pide a gritos mija súbele mija ve vamos a ver vete al close up Marquito vamos a ver la difuminada entre el glitter de este se logra a perder verdad y acá mira se ve el cortón verdad se ve el glitter hasta se ve lo grisecito aquí de que me lo llevo el pegamento entonces hay que pulir hay que rellenar hay que detallar esa es la palabra detallar entonces detallones eso si le sabemos aquí jeje Alexa la puerca entonces vamos a rellenar con la sombrita grisecita de brillitos de de jeffree star que normalmente pues también puedes empezar al revés o sea hacer como se dice Marquito hacer el primero todo lo oscuro y luego ya le pegas el glitter pero como también les quería hacer el review de el de la paleta de jeffree star pues tenía que hacerlo hacerlo y está padre porque así es como se va evolucionando un maquillaje se va viendo todo el proceso entonces pues la lógica que te dice mi cielo que un maquillaje de fantasía de glitter te va a tomar horas mi cielo horas entonces ahorita ya me veo muy empezada y si yo hubiera hecho todo esto en este video se hubieran cansado y es como que hay que hay que desglosar mi cielo vamos nada más por el color negro ahora sí estoy usando el ahumado de esta paleta que en el video todo bien en el video pasado no lo había usado ahora sí lo voy a usar mi cielo hoy sí porque ya vieron me lo exigió el maquillaje ahora mi cielo hazle más difuminadito hazle más smokey eye y si ya lo dijo marquito ya lo dijo marquito aquí nada más voy a tratar de darle una difuminadita te va gustando marquito miren me está gustando mira yo soy bien exigente pero este maquillaje de haber sabido me lo hago para hacerme unas fotos pero no está bien vamos a ver niqui tutorial niqui tutorial pupu pupu ah entonces te vas sacudiendo para que que en algún momento por eso no me gusta hacerme la base eh eh ahorita chavas porque obviamente ya vieron que se me va a correr o estoy entonces normalmente te limpiarás con un agua micelario por payasa ridícula de no salir ojerosa en el video y la lógica marquito la lógica a ver marquito te maquilla marquito te maquilla la lógica que coloriría aquí le dejarías igual o que color le pondrías bienvenidos a la sección marquito te maquilla a ver a ver marquito color no tenemos más paletas a la mano solo tienes esta micela marquito escoge marquito te maquilla un gris un gris si cual gris es porque es una paleta de gris es cual cual rip rip ah este de acá ese es que no lo había visto marquito te maquilla dice que vamos por el rip vamos por el rip entonces vamos que es como siento que es como el intermedio miralo marquito dice siento que es como el intermedio no esta claro no esta el musculo ya esta sabe de círculo cromático y todo es que si tengo el círculo cromático pegado aquí en mi estudio vamos a quitar ya la entrada de que lo voy a dar y es si tienes que estarlo pegando y viendo para ay no no me hallo con este espejo ya me encontré con el beca espejo no mi cielo beca beca aprueban la decisión de marquito yo la neta si la apruebo porque vieron y hasta es un esmoqui ahí padrísimo última muy leve muy leve difumino sobre la parte de arriba nada más ya esta cosa de aquí ya no la toco eh nada más sobre arribita para sobre los contornos me refiero exteriores así así y listo que tengo que hacer chavos becas tengo que limpiarme todo esto con corregirme lo ponerme polvito y todo ese rollo pero prácticamente mira vamos a hacer el acercamiento marquito se ve el líder verdad ahí está padrísimo entonces así es como se aplica el líder tan sencillo y y tan fácil después les voy a hacer uno como retirarte el maquillaje del líder pero ahorita misiela en el siguiente vídeo vamos a ver delineado mi chava delineado como voy a decir necesito delinear esto marquito o no que te dice el maquillaje que sí que sí misiela porque ya traemos toda la producción ahora sí exige delineado de miedo entonces muchísimas gracias becas por estar el día de hoy aquí en su canalito a favorito a la señora cosmetix Mua perdón Видate á 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 Gracias.